Ok, el Puerto Rican Donald Trump aquí, le acabo de rentar el Sky Zone aquí por una horita, $10,000 for a half an hour aquí, nobody else allowed in the place, as you can see, no hay nadie aquí, lo tengo rentado, el sitio completo, cuando hay chavo, hay chavo, esos son high security, they do carry ready to protect el little Donald Trump ahí, and what goes to the couch, a lounge, ahí están los otros, a group of the Secret Service, Secret Service right there, and like I said, the place is on lockdown, nobody else allowed here, porque cuando hay chavo, hay chavo. And we'll go back down.